Qué lindo que estén ahí nuevamente, bienvenidos a Siguiendo la Luna en Pop Radio 101.5, un programa que tenemos para hoy que realmente los va a conmover, como el de ayer y como el de mañana. Así que estamos muy contentos de estar aquí, querido Eddie. Hola Diego, hola Nave. Preparando ya el micrófono. Noe ya lo tiene muy afiatado porque viene de horas, ¿no? Afiatado está en el glosario, siempre estuvo cerca. Sí, sí, sí. ¿Vamos a hacer algo con esto algún día? Posiblemente, ¿no? Yo creo, si vos querés, en algún momento me podés ir diciendo todas las palabras que pusiste y yo te hago una frase. ¡Venga! Es como si fuera una pruebita de tercer grado. Bien. Usar todas las palabras, el glosario siempre estuvo cerca, en una frase que tenga algún tipo de sentido. Como hacemos en viejo meados. Claro, exactamente. Con una frase que haga sentido. O sea, me tengo que olvidar por un momento que soy periodista deportivo. Se llama Preguntarte Glosario. ¿Qué denuncia? Se llama la evaluación de Preguntarte Glosario. Yo tengo el todo desanotadas, ¿eh? Aviso. Sí. Está bien, por eso. Y ahora, ¿cuál agregaste? Afiatado. 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 Estaba pensando en una frase, un afiatado recién venía para acá en el Roca y una persona se quiso quedar afiatado al celular de la otra, a través de la ventana del... Sí, me gusta, sí, claro. A través de la ventana del Roca. Lo afiató. Le afiató la mano y no le soltaba, y el tren arrancaba. Ah, ah. No te digo que, claro, quedaron... No se afiaten. No. Me gusta igual para usar para la música o para los elencos, una banda bien afiatada, se nota que está afiatada, el elenco está afiatado. Nuestro equipo está afiatado. Exactamente. Así que estamos bien, ¿eh? Estamos bien justamente por eso. Además uno ve del otro lado del Viro, primero, la esquina vidriada que tenemos donde vemos la gente pasar. Sí, es medio como el Teatro Negro de Praga, ves sombras, ¿no? En realidad. No ves exactamente personas, pero bueno. Pero nosotros podemos percibir a los oyentes que van pasando, además saludan muy amablemente, muy lindo. Hay muchos bares y últimamente los bares son muy oscuros, ¿viste? Que está de moda no ver cuando uno va a un bar. Sí, claro, claro, claro. Y está pasando en las casas de ropa también. Eso a mí me gusta. Yo pedí. Yo lo le digo probador en el probador. Le digo, ¿puedo pasar el llorador? No, dale, en serio. Y digo, ¿después mis lágrimas ceden con el lavado? Claro, mucho se te puede achicar el jean. Tienes que tener cuidado y mientras te lo estás probando mismo. Claro, claro. Y te quedás... Pero sí, se usa esta cosa de... A mí ya no me gustó cuando en algunos bares un poquito como con cierta pretensión, no me gusta el livingcito, no me gusta el silloncito con la mesita casi ratona. ¿Y cuál te...? A mí me gusta comer como en fechoría. Ah, la mesa. Una silla totalmente construida. Una mesa totalmente construida. Sí. Y menos me gusta cuando en algún momento descubrí que algo cool en los casamientos era livingcito. Los living. No, yo le... A mí no me pongas en el living. A mí no me pongas en el living. A mí me ponerme en una mesa redonda. Sí. Con un candelabro en el medio y un mozo cerca. Me abriste un tema. Estoy en contra de la gente que come en la cama. Nah, olvídate, obviamente. No se come en la cama. ¿Perdón? No, no se desayuna. Esa cosa muy de... ¿Estás coincidiendo en esto? Te lo juro. Esa cosa como muy romantizada, que es una palabra que usamos mucho los jóvenes ahora. ¿Perdón? De, ay, desayuno en la cama. Yo necesito levantarme, lavarme los dientes, las cosas. Y ahí ya voy. Voy a desayunar en la mesa. ¿Sabes qué lindo? Pero qué lindo que es apoyar el plato en la almohada. No. Y decir... Y decir... Pero apoyá la cara. ¿Pero de qué lado? ¿De lado de los rabioles o de...? Claro. Vos te sentás y tenés que tener varios almohadones que te hagan de tuqui, de silloncito. Bien. ¿Prendés la tele? Mirás así mirada perdida de qué mierda me pasó en este día. Quiero cambiar este estilo de vida. Y apoyás el plato sobre la almohada. No. Y decís... No, no. Y decís, soy feliz. No, eso para mí me da... En la cama se come en el hospital. Sí, claro. Y se come pollito horvido con dos tejos de calabaza. Y una compota de manzana. Exacto. Y yo decís... Después de tener sexo. No. ¿Te vas a levantar a comer a mesa? No, no. ¿Comamos en la cama? No. Se fuma en la cama. Yo creo... Yo creo que... Abro ventana. Abro ventana. A ver. Para mí la comida, lo que se ingiere y la cama en toda la paleta de colores no van de la mano. Comida. Que me perdone nueve semanas y media. No hay nada que me interese menos en la vida que mezclar una frutilla con un buen momento. La frutilla con crema en una mesa. Sí. O el dulce de leche y todas esas cosas. ¿Viste que ya hay un momento donde... Hay gente que se copa. Ves películas de manzana dulce de la plaza. Sí. No me... Nada, ¿eh? No me pasa nada con eso. No hubo historias con tubérculos incluso. Ah, sí. Desde ya. No, bueno, por eso. Yo tenía preparado para comer ensalada a la noche y lo usaron. Si hay algo que no me resulta erotizante en la vida es mezclar lo gastronómico con el... ¿Cómo ves que le dicen ustedes? Lo sexual. Para que lo googleo. Con el sexo. Con el sexo. Se escribe con doble C. Con X. O. O. C. S. O. Sexo. No sé cómo se escribe. Bueno. Mezclar eso. Sí, hay que dejarlo un mensaje. Eso. Y está un poco pegado lo que hablamos ayer de la fiesta. Tampoco el disfraz. Disfraz. Ah, el disfraz. Estás en contra de la fantasía. No estoy en contra de mí. No en contra de la fantasía. ¿Entendés? Jugué. De ahora en más, vos vas a hacer... No sé. Vos vas a ser una señora que... Ay, justo se le rompe un caño y llega Mr. Músculo. De Filzón. De Filzón. Sí. Ponle un film porque yo lo voy a arreglar. De Filzón es como la tira de polca. Son de film. Son de film. No, no puedo. Me río de mí. Me angustio de mí. Y no puedo pretender que otra persona pueda ver en esto y en eso algo... Para mí es un código... Estás privándole a la gente de lo sexy... De que se cague de risa. No. De lo sexy que sería... Sepsy Music. Yo hice el Sepsy Music. Verte vestido de Fanny Mandelbaum. Bueno, ahí está. Ahí está. Justamente. Con un durazno en la mano. No, pero Fanny no es durazno. Fanny... Mónica. Mónica Kandanberg. Estás mezclando las celebridades. No, pero yo te quise juntar las cosas que te... Por el tema de la comida. Por eso. Pero ponele... Sí. Vamos a poner otro modelo vivo. Para que yo pueda seguir refutando la teoría. No solamente... Porque acá no se opina de la cuerpa de nadie. Pero Eddie, por ejemplo. Sí, te estaba esperando. Ya arrancamos. Te estaba esperando, sí. Un Eddie con su pareja, por ejemplo. Eddie da bien, digamos. Y vos decís, bueno, ahora vas a ser Rambo. Entra Rambo escapando del teniente. No todos dicen lo mismo. Si da bien o no da bien, no se sabe. Igual, es imposible no reírse. Con todo respeto te lo digo. Pero por más que des bien, que vos puedas protagonizar en el cine Rambo y des bien. Si vos... Imagínate entrando a tu casa. Entrando por la chica. Con la vincha roja. Y dices, oh, soy Rambo. No lo puedo sostener. No. Para mí no se puede sostener. Es que... Es que por ahí hay que saber elegir el... ¿No? El... ¿Qué? Ah, bueno. Hay una teoría que me... ¿Querés que me disfraze de Minion? No, no, claro. Hay cosas y cosas, ¿no? Ah, mirá, veo... No. Abro ventana. Sí. Lo está defendiendo, no, ni con el estribillo de Calamario y Balalo y así. Está defendiendo como alguien que lo tiene como... A capa y espada. Como uso y costumbre. No, no voy a hablar de mi vida. Con la capa y la espada. A hecho es Sargento Cabral. No voy a hablar de mi vida privada, pero me parece que hay que dejar abierta esa vida. Yo solamente decía que comer en la cama me parece medio incómodo, que no... O sea, la posición no es cómoda. No, a mí no me gusta. De comer, se te caen las migas, después tenés que irte a dormir, te pinchan. Donde se come no se duerme. Te pinchan las costillas, los pedacitos de tostada. Donde se come no se duerme. Eso, después, las prácticas... Las prácticas, qué sé yo, no sé. Pero yo lo estoy diciendo por mí, no hay manera de que yo sea parte de ese juego. Si después a mí me ofrecen una especie de... Alguien quiere jugar y quiere ser Cleopatra, la enfermera, está todo bien. Pero yo soy yo. Yo hago de mí, como Darín en los balancitos. Ok, pero eso a veces tiene que... Si te lo piden, te lo piden. Me estás cargando. Si me lo piden, siento que me estás cargando. ¿Sabes que me gustaría? Hay un buen punto. A ver, dale. Hace de cuenta que estamos casados. Te trajo un. A ver, ¿qué ves en mí? ¿De qué me...? Yo hago de rolón. Te trajo un trajecito de Spider-Man. Que justo había una... Estaban haciendo una feria... Un muffin de superhéroes. En la plaza estaban haciendo una feria de regresaldo del trencito de la alegría. Pará, corrijo acá un toque. Sí. Ya empieza la propuesta con un tono más de invitación a los sexos. Sí. Claro, no cargándome ya de entrada. Vos me tenés que cargar cuando me veas disfrutar. No, no, no. No importa, pero está bien, pongámoslo en contexto. Vichy, dame la mano. ¿Te puedo hacer preguntas yo? Sí, claro. Te doy la mano, te doy la mano. Estamos saliendo en vivo. Estamos en vivo. Mirá. Te traje un trajecito de... Como Adelina de Alesio de Viola y el menemismo. Hoy nos casamos. Te traje... Somos más. Mirá, te traje este trajecito de Spider-Man porque... Sí. Bueno, creo que juguemos un poco con esto. ¿Vos quién serías? Yo sería Gatúbela. Ah, es como un Spider-Man y Gatúbela. Quiero que juguemos al multiverso. Bueno, entonces yo ya... ¿Te puedo hacer alguna pregunta? Quiero que... Vos necesitas... Que me expliques por qué un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, eso sí. Gran poder, sí. Gran poder, sí. Gran poder, sí. ¿Viste? Pero... Señora, ¿le puedo seguir limpiendo? Le limpio la habitación. Pará, ¿estás jugando o es de verdad? No, soy la izquierda que limpia. Ah, no, pensé que... Pensé que entró a jugar Noé en personaje. Entonces yo ahí te preguntaría... Sí. ¿Te puedo decir, Gordy? Que es como un genérico. Bichi. Gordy, vos vas a necesitar que yo, así como me ves, me suba a la mesada y me ponga en cuclillas y hagas... Qué fuerte. Haga el gesto de Spider-Man como que te voy a tirar de la araña. Sí. Bueno. Ahí está. Quiero todo eso y más. Ahí ya... Ahí ya no lo puedo sostener. Me angustio. Quiero llamar a Wati porque yo a Wati lo veo alguien que le gusta el karaoke. Ahí está, ¿ves? Hay mensajes en YouTube. Bueno, seguramente hay gente muy excitada con lo que acabamos de describir, ¿no? Guillermo en YouTube, si querés, ¿querés Wati? No, 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 prefiero... Sí, sí, pero ahora viene Wati. Guillermo en YouTube dice, posta que te cagas de la risa. Yo se lo hice... Yo lo hice a pedido de mi ex y cuando aparecí vestido de vinilo... ¿Viste que viene el vinilo, esa tela que se tepé medio de goma, medio de cuero, medio de brillo... Cuando aparecí vestido de vinilo, se tentó tanto de risa que me separé. ¡No! Pero claro, bueno, es probable. Por eso quiero que este momento lo salve Wati. Sí. Porque lo veo a Wati... Mirá, hay uno que viene disfrazado también. Lo veo a Wati afecto... Alguien que no tiene pudor en subirse a un escenario y hacer del karaoke la razón de su vida... Te veo afecto al disfraz erotizante, Wati, que vos podés ser durante una noche o durante 12 minutos... Podés ser un Mister Músculo, un Rambo... ¡Guffi! Un Goofi... Un, no sé, un Toro Acuña con la 8 de Independiente, no sé... ¡Topollillo! Jugar un clásico, un topollillo... ¿Por qué no un rondamón? Llega Wati escapando de la renta... Wati... ¿Wati se permitió alguna vez o se permitiría ese tipo de efecto erotizante? Hola, chicos. Hola, Wati. Estás pegando un baile en la impresora que erite cuento. Baile morboso. Vamos con lo tuyo, Llega. Sí, cómo no. La realidad es que no, no me veo en ese personaje o metido en esa situación, al menos yo, pero, 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 digamos, por parte de mi mujer, si mete algún personaje, algún disfraz... Lo mismo dije yo. Pero aplaudo de pie. Pero vos haces de Wati. Claro. Es lo que yo digo, yo no estoy totalmente en desacuerdo con el convenio. Yo no quiero jugar yo. Yo soy yo y vos, Oga, tú, vela. Salvo que ella me pida ponerle a Wati, a ver, hacerte el sifonero, hacerte el lechero. No me pasó, pero lo haría con gusto. Wati es hermoso. Está sacado del espectáculo 2 de mi Dachi. Querida vino el lechero y aparece Wati con dos bidones. Es tremendo lo gauchito que es. No, bueno, está bien, salvo que me lo pidan. No tenés el mismo miedo que tendría, y por eso yo nunca lo hice, Wati, que te digan Sí, sí, vos hacelo, que va a estar todo bien, y que de repente merme el erotismo y la otra persona se tiente a tazas chinas. Es muy probable que suceda eso. ¿Qué harías si eso pasa? No me pasó, por suerte. Nada, lo tomo con humor también. Tenés que reírte. Claro. Pero para mí me parece que somos un poco más pudorosos, ¿no? Claro. Nos da un poquito más de vergüenza. Claro. Yo cuando, en un momento, me había comprado un disfraz. Me gusta que vamos abriendo ventanas. ¿Y sabés qué hice? Me lo puse esperando que llegara la persona con la que estaba en ese momento, y cuando llegó esa persona, yo me metí dentro de la cama y me tapé. Y esa persona nunca supo que yo estaba en el disfraz. Te repetiste, doblaste en un. Doblaste en un. Doblaste en un. Muy, muy. Bueno, ahora no podés no contar de qué era el disfraz. Y hay que decir. Una cosa horrible, creo, de enfermera. Yo le tengo pánico a las agujas, todo más. Una cosa horrible, depresivo, la cofia. Las enfermeras no se visten así. Es rara esa fantasía. Yo creo que uno se... Y además eso debe pasar. Si te tenés que vestir, es como cuando te mandan a hacer un estudio, ¿viste? Que te mandan, te vestís medio angustiado. Yo creo que nadie se... Yo me vestí. En el momento que le estabas vistiendo. ¿No te ibas arrepintiendo en el camino? Yo estaba arrepentida desde antes de comprar. Exactamente, claro. Es una inversión. Es como la bicicleta fija. Es comprarlo para... La bicicleta fija es perchero. El disfraz, quién sabe qué, ¿no? Con suerte una vez, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a disfrazarnos de hermoso programa de radio porque es un disfraz que nos queda pintado, ¿eh? Realmente. ¿Sabés qué? Si no, está bueno tener la fantasía que tu pareja se disfrace de la FIP. Sí, claro que sí. No, bueno, sí. Después hay disfraces que son hasta de la vida real. Claro, por eso. Claro, como se disfrazan de dupla con un abogado atrás. También, claro. Un plato, realmente. Pero lo cierto es que hasta las 9 de la noche los vamos a estar acompañando. 1164-0401-5, 1164-0401-5, ¿se han disfrazado alguna vez? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Tienen ese uso y costumbre? ¿No lo tienen? Por favor, echar luz, ¿eh? Echar luz sobre el tema porque es un tema muy, pero muy importante. Miro la lista y digo, este es Eddie. A mí en un focus group. Nada, es impresionante. Es impresionante. Es él, ¿eh? No tiene cura. Sí. Sí, sí, es increíble, ¿eh? Vos decís en un focus group de Cure. Eddie Bavenco, digo yo. Ayer decía otra cosa, pero hoy digo The Cure, Eddie Bavenco. Qué barba. Diego de la Sala, en las tardes de la pop. ¡Gracias! 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 La música que escuchas mientras estás siguiendo la luna. Hasta las 21. Diego de la Sala está en 101.5. La pop. Ahora nuestras marcas propias te convienen más. En Jumbo Disco Ibea bajamos los precios un 15% y los mantenemos por 60 días. Choclo amarillo Cuisinanco por 170 gramos a 850 pesos. Puro de tomate Cuisinanco por 520 gramos a 600 pesos. Comprar en Jumbo Disco Ibea te conviene más que nunca. Promoción válida en todos los locales y tiendas online de Jumbo Disco Ibea de Argentina del 5 de abril al 5 de junio de 2024. No participan productos del listado de precios convenientes, carnes, quesos y fiambres ni productos de la versión propia. Solo válido para consumo familiar. No acumulable con otras promociones o descuentos. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. The Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos llevas todo Compra para tu casa o tu negocio Somos socios The Arco Club, somos socios Me decís whisky y eso es música para mí. No importa el día que sea, me decís whisky y me cambia la semana. Y como cambiar está bueno, me tomo el atrevimiento de hacerlo con mi Jameson Tirándole gaseosa lima, limón y mucho hielo. Y sí, por eso elijo Jameson. Para hacerla bien. Con un whisky suave, auténticamente irlandés. Animate. Cambia hoy tu semana. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Ahora tus mañanas suenan así. Yo me di cuenta que estoy complicada porque ya me meto en la bañera con espumita. Y cuando salís te quedás toda llena como hay que chanchita. Hay que porquita. Y aprovecho la espuma y me afeito. Arranca el día con Lizzie y todo su equipo. Arriba, bebé. Arriba, bebé. Mañana, 6 a.m. En 101.5. La Pop. Desde chicos a los salteños, nos encanta soñar bien alto. Por eso nos llena de orgullo cuando vemos a quienes nos visitan enamorarse de nuestra tierra y llevarse recuerdos que los acompañarán por siempre. Salta. Alto destino. Tan linda que enamora. Tené hoy tu Citroën Berlingo con las mejores condiciones comerciales y entrega inmediata. Ideal para acompañarte en el día a día. Citroën Berlingo. Capacidad para exigirse cada día más. Citroën Berlingo. ¿Qué quieres a boquita? Citroën Berlingo. Citroën Berlingo. Citroën Berlingo. Citroën Berlingo. Citroën Berlingo. Ay, qué rico, quiero a Citroën Berlingo. Qué ricas y sabrosas, Citroën Berlingo. Falta muy poco para la Feria del Libro. Del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural, regresa el acontecimiento cultural del año. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.eliondelmediolibro.org.ar Organiza Fundación El Libro. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas. Unite a World of Hyatt y disfruta de un resort de lujo, todo incluido. Recibí hasta el 40% de descuento. Llena tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco. Reservá ya en memoriasdreams.com Diego de la Sala, en las Tardes de la Pop. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No más del vaso aquel, aquel que no debe tomar salida. No se caló en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Mil veces y una más, juraste que vas a crecer Y solo una vez más, creciste hasta morir sin ver La fiesta terminó, nunca pudiste controlar Mil golpes y uno más, la noche te volví a pegar Esta noche es hora de que piensas en cambiar La tiempo pasa pronto y todo tiene un final Pasa, 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 pásame un paso más Volvamos caminando, pero elijamos el amor No se caló en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual No se caló en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual No se caló en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual No se caló en la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual Pasa, 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 pásame un paso más Un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar Esta noche es hora de que piensas en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene un final Pasa, 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 pásame un paso más Volvamos caminando, pero elijamos el lugar Esta noche es hora de que piensas en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene un final Siete de la tarde, veintinueve minutos Sonan los fabulosos Cadillacs Demasiada presión Que esperamos que no sea lo que estás teniendo vos en la calle Porque está un poquito complicado Pero la buena es que se llevó a un acuerdo Y mañana no habrá paro de colectivos Así que buenas noticias Por otro lado, reducción de carril por siniestro vial En Rivadavia y Saavedra Cantilo viene con demoras desde Retiro Y la de Lepiane cargada en toda su traza Esto es Sentido Ezeiza Hola chicos, buenas tardes Totalmente de acuerdo, en la cama no se come Andá y come en la mesa O se tate en la puerta Pero en la cama no se come Si comes en la cama y no llegas a dejar miguitas en la sábana Sabes que nunca más te dejo comer en mi cama Y lo vas a hacer una vez sola Voy a poner tanta, la peor cara que tengo La peor de las ondas Que no vas a comer más Y si Tiene reglas muy drásticas Muy estricto, pero hay que hacerlo Hay que hacerlo porque está bien No hay nada más feo que acostarse Entre miguitas Entre más comida Hagamos un revisionismo histórico Vayamos a los romanos Porque aparte en el Día de la Amiga no hay que acostarse No, no Porque si no se confunde todo Más allá de esta gran verdad que acabas de decir Claro, claro Los romanos Estaban acostados Comían uvas Se besaban Agarraban un pan Bebían vino Se volvían a acostar Claro Pero eran los romanos Yo solo conozco a Gerardo Los demás no lo conozco Claro, claro Pero los romanos Esos titanes estaban entrenados No lo hagan en sus casas Claro Qué lindo se siente Eso es otro buen disfraz De romano De romano Porque es fácil Te pones una sábana Medio así Sí, medio así Y hay que hacer Como una especie de coronita De laureles Sí, te sobró el tuco del domingo Un poquito ahí Taca, taca, taca Un racito de uva Un encendedor Ya está Y a otra cosa ¿Hay más? Siempre me está impresionando No, Diego No estoy de acuerdo para nada con vos No hay nada más lindo que comer en la cama No sea en pareja No O solo Con la tele Mirando una buena película Eso sí Una salvedad En la cama se come únicamente Sándwiches de miga Pizza O empanaditas de jamón y queso Harinas Algo que no manche Que no ensucie Que no chorree Claro Pero Comiendo alguna de esas tres alternativas En la cama Mirando una película Es mortal Sí, yo igual creo que prefiero Un cuarto de pollo con papa Antes que una fugaceta Lo dijo Dice Solamente sándwiches de miga Empanada y pizza Sí Te comes una pizza de cancha En la Una recomendación Viendo al partido Te comes una pizza de cancha en la cama No sé si Pero bueno Sobregusto Un sobresalto Polenta Expertos en pinchazos Un domingo en la cama Polenta Y expertos en pinchazos No, expertos en pinchazos Sí, no Pero la polenta Expertos en pinchazos Un domingo a la tarde Vos estás comiendo Después, ¿no? Después de los pinchazos La polenta Digo Claro Como dice el maestro Fontana Rosa Sí, el mundo ha vivido equivocado Claro Claro que sí Estoy tensada ¿Por qué? Me imagino Me imagino Una enfermera sexy Tapada Hasta la cabeza Mal Por Dios Mal Surríe De la desgracia ajena No te digo Bueno, así se reirían de mí Pero no por la anécdota No, imaginate que llega el doctor de la sala Con Ya te estás riendo ¿Te das cuenta? Ven que no funciona ¿Es dura la exploradora? Ah, no Es un doctor ¿Qué pasó? Mirá con el maletín Qué bárbaro ¿Eh? Qué eminencia Si uno no se cree sexy Si uno no se divierte con eso ¿Por qué estoy tratando de intelectualizar algo que es una boluda? No, porque para mí Uno Por favor No, porque es un tema filosófico muy importante Abro la pregunta 11640401 Si uno no se cree sexy No puede generar en el otro Esa Pero para mí Además de que eso es así No pasa solamente por ahí Yo creo que Si Brad Pitt con su pareja Brad Pitt hace de Bueno, ahora vas a ser Super Mario Bros Entra Y la mujer se ríe Porque Porque sabe que ahí atrás de ese bigote está Brad Pitt Ok Que ella ya no le debe decir Le debe decir gordilla No le dice señor Brad Eh No tiene Aunque sea un Por eso te puse a Eddie como modelo vivo Te puse a este Eddie Eh Hecho Granítico Elegante Tallado Alto Tallado Claro Tallado por el cincel Es el David Algo malo tengo que decir Es el Todo el David Sí Viste que el David no lo hizo la misma persona Que hizo la estatua de Gallardo No, no Lo hizo O por lo menos no con la misma intención No, no que claro Sí Claro Eh Pero igual Igual yo creo que daré un Cristian Sancho Eh Que llega con la motito Y vengo a traer la pizza Yo creo que no se sostiene Porque vos sabés que la persona que Después va a estar una eminencia acá Sí El doctor Membrillar Qué lindo que ve Es un especialista En animales, ¿no? Un tipo Sí Le vamos a preguntar por todo esto también Cómo funciona el tema del sexo en animales Y si él en algún momento Eh Se disfrazó Se usó disfraz Se disfrazó Claro que sí Claro que sí Yo vivía con una chica Yo salía de trabajar a la madrugada de Avellaneda Y me tenía que ir para Ezeiza Claro Esta chica me mandó una foto Y me dice Te estoy haciendo milanesa napolitana con puré Y estaba vestida de mucamita sensual El tema es que ella vive en Ezeiza De Avellaneda de Ezeiza Había un tramo Cuando llego la encuentro casi azul Al borde de la hipotermia Oh, cae el frío Sofreando los mocos Oh, el frío Que le digan Anda, metiste que te va a dar una pulmonía No Ahí está Ya, lo tuvo que sostener mucho tiempo Sí Claro, claro que sí Se anticipó mucho, claro Es del momento eso parece Sí, claro Bueno Ahora me acordé No, no Ahora me acordé que el que tiene una anécdota Que no puede nunca terminar de contarla De la risa que le da Le genera risas y problemas matrimoniales Una pareja hermosa Para mí de las mejores de Argentina Y del mundo El querido Cablan Sí Con la Garibotti Con su mujer Que Cablan cuenta Que alguna vez Garibotti No es que se difra Pero como que se puso Y él estaba como viendo Por ver a River Una cosa así Y bajó Ella y él le dice ¿Qué es eso? Batman Y que parece que hubo Como un fin de semana Que estuvo ríspida la cosa Sí Pero cuando lo cuenta Cablan Siempre llora de risa cada vez ¿Ves? Como que salió mal Salió mal Por culpa de Cablan Pero salió mal El momento Está ganando disfraces no No, no Claro Parece que no Buenas tardes Buenas tardes Siguiendo la luna Acá estamos escuchando La radio Buena compañía Buenas conversaciones Buenos temas ¿Cómo no? ¿Cómo estás? A Guati lo veo como cantante Me acuerdo cuando cantó con la Sole Ay, mirá Sí Lo vimos eso Guati Friñani Sí El salteño de Beyerguiza Ahí está Qué grande Mirá, sí, Guati En alguna oportunidad En un show multitudinario Subió al escenario De la Sole Y cantó Un pedazo Es una canción Espectacular Qué lindo, Guati Lo veo a Guati Ahora que dijo Cantando un Freddy Mercury Que te toca el timbre ¡Eh! ¡Epa! Sí ¡Aboa! 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 Lo veo, eh Pero bueno Quién sabe Por ahora va ganando el no Eddie Yo ya creo que Eddie Ya decidió Votó Y no nos está contando cosas De hecho porque Tiene que ver con su fuero íntimo Pero yo veo Yo creo que el ropero de Eddie Eddie tiene todo un módulo Sí Tiene un módulo con discos Doble Tiene fondo falso Claro Tiene un módulo para los vinilos Pero tiene un fondo falso Y ahí empieza Taca Es increíble Está el perchero No Yo creo que Sinceramente creo Voy a hablar en la teoría No en la práctica Voy a hablar de mi pensamiento teórico Creo que no hay que ponerse ningún tipo de limitación Con ninguna cosa que uno piense que pueda llegar a funcionar Eddie Hay límites Después te dejan con un candado No Yo te quiero cuidar Seguí jugando a Joudini Seguí jugando a Joudini Que lo dejaron cabeza abajo con un candado Y tiraron la llave en la avenida de los Inca No hay límite, no hay límite Me imagino a Eddie A Eddie pendulando Como si fuera la araña Esa es la araña de las abuelas Diciendo Ya me podrías dar la llave, ¿no? No, la libertad del otro es un límite O de la otra Pero respecto de lo demás Claro Creo que hay que dejarse llevar Sí, eso sí Vos pensá que hay matrimonios de larga data Hay que reinventar las cosas Hay que ponerle un poco de condimento al asunto No, yo te sazono lo que vos quieras Pero el tema disfraze no cuente conmigo Hola chicos Soy Cari Soy nueva escuchándolos Y la verdad que me estoy matando de la risa Buenísimo Y sí, Diego Llega ¿Cómo te va? Recontrabanco a comer en la cama Está genial Con compañía o sin compañía O en soledad, digamos ¿Viste? Mirando una peli o algo así como dijo Noé Así que les mando un beso y éxitos Muchas gracias Estamos en democracia Crecemos en el disenso De verdad que crecemos en el disenso Pues bien, tenemos que ir a las cosas Después de la música viene el maestro La eminencia El querido doctor Membrillard Va a estar con nosotros hablando del mundo animal Y de algunas otras cosas Claro que sí, en instantes Knew you'd be a vision in white How'd you get your pants so tight Don't know what you're doing But you must be living right Yeah Oh, we got some places to see I got all my memories So jump in It ain't no sin Take a ride in my machine City traffic's moving way too slow Try to pedal and roll Go Go We go in riding on the freeway But love wins against our fans We go in riding on the freeway But love in the pink hat tonight We go in riding on the freeway But love wins against our fans And we're riding on the freeway But love in the pink hat tonight Whatever you mind the exercise We've got lots of time We can't quit Till we get to the other side Ah-ha, ah-ha With the radio playing a song We keep rolling along Who knows how far a car can get Before you think about some love Slow and down, yeah See the traffic's moving way too slow Try to pedal and roll Go Come on now Go We go in riding on the freeway But love wins against our fans We go in riding on the freeway But love in the pink hat tonight We go in riding on the freeway But love wins against our fans And we're riding on the freeway And we're riding on the freeway And we're riding on the freeway But love in the pink hat tonight Oh, yeah Here we go So drop the top, baby And let's cruise on into It's better than heaven's street City traffic moving way too slow Drop the pedal and go Go Come on, baby Go Do it for me now We go in riding on the freeway But love wins against our fans We go in riding on the freeway But love in the pink hat tonight We go in riding on the freeway But love wins against our fans And we're riding on the freeway But love in the pink hat tonight Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la voz De Arco Club Somos socios Ana Gabriel Vuelve a la Argentina Y festeja su 50 aniversario Con el tour Un deseo más 9 de mayo Movistar Arena Tickets a la venta En movistararena.com.ar Produce Phoenix Entertainment La batería La batería Es Williard Tu batería Es Williard BBVA presenta A Lizzie Tagliani A mí me gusta La morocha Bien bonita Lizzie vuelve al teatro Con un show Imperdible Entradas en venta En platea net Y en la boletería Del teatro premier Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Subite a on De Action Energy Siempre en Kentucky Lizzie llegas Deatro premier A mí me gusta La morocha Bien bonita Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar En Musimundo El momento es ahora Aprovecha 12 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito En los mejores Productos seleccionados Sí Hasta 12 cuotas Sin interés Te esperan en Musimundo.com Y sucursales Musimundo Parte de tu mundo Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Buscanos en YouTube Y suscribite Somos Pop Radio 101.5 Tené hoy tu Citroën Berlingo Con las mejores condiciones comerciales Y entrega inmediata Ideal para acompañarte En el día a día Citroën Berlingo Capacidad para exigirse Cada día más BBVA presenta Al top, top, top del humor Bueno, ¿ustedes se dan cuenta Que en mi ley Hace dos años Era panelista de la tele? A mí no me molesta esto Yo lo que quiero entender Es cómo sigue la línea presidencial O sea ¿Quién viene ahora? Ventura, Janina, la torre ¿Para qué lado vamos? Moldavski vuelve al Teatro Apolo Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Moura La batería con 18 meses de garantía Si es batería Es Moura En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña De vacunación antigripal 2024 Es gratuita Y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio Más cercano En gba.gap.ar Barra vacunación Gobierno de la provincia De Buenos Aires En INVAP Apostamos al talento Porque es clave Para el futuro del país Por eso este año Volvemos a premiar Las mejores tesis De ingeniería De Argentina Entérate todo Sobre el concurso En www.invap.com.ar Barra concurso tesis INVAP Proyectos tecnológicos Complejos Que mejoran Nuestro día a día Estás Siguiendo la luna Diego de la sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La pop Her face is a map of the world Is a map of the world You can see she's a beautiful girl She's a beautiful girl And everything around her Is a silver pool of light People who surround you Feel the benefit of it It makes you count Chilled you captivated in a pound Suddenly I see Suddenly I see This is what I wanna be Suddenly I see Suddenly I see Why the hell of me so much Suddenly I see This is what I wanna be Suddenly I see Suddenly I see Why the hell of me so much To me I feel like walking the world Like walking the world And you can hear She's a beautiful girl She's a beautiful girl She fills up every corner Like she's born in black and white Makes you feel warmer When you're trying to remember When you're trying to remember What you are She likes to leave you Hanging on a word Suddenly I see Suddenly I see This is what I wanna be Suddenly I see Suddenly I see And she's taller than most And she's looking at me I can see her eyes Looking from the page Of her magazine She makes me feel like I could be a tower Big star and tower Yeah The power to be The power to give The power to see Yeah, yeah Suddenly I see She got the power to be The power to give The power to see Yeah, yeah Suddenly I see She got the power to be The power to give The power to see Yeah, yeah, yeah Suddenly I see Diez minutos para las ocho de la noche, suena Katie Dantzal. Qué linda canción, ¿eh? Che, y hoy estamos regalando entradas en Siguiendo la Luna y estamos regalando cinco pares de entradas. Son muchas las oportunidades que brindamos. Impresionante. Tenés que mandar Quiero Entradas al 11-640-401-5 para ver a quién, al genial Lucas Lauriente. En un clima de intimidad y calidez, desarrolla sus más recientes rutinas, haciendo partícipe al público en un show de stand-up visceral, intenso, introspectivo y, sobre todo, divertido. Todos los sábados a las 23.30 en Paseo La Plaza estamos regalando cinco pares de entradas. Mandas Quiero Entradas al 11-640-101-5. Y vos fijate que mencionabas a Luquita Lauriente que es muy amante de los perros. Pero amante de los perros, pero los ama de verdad y es muy tierno escucharlo hablar de eso. Y tenemos que recibir ahora a alguien que nos engalana. Nos engalana de verdad. El queridísimo doctor Membrillar. Doctor. Hola, doctor. Todo este espacio es especial. Gracias, gracias, gracias por decirme nuevamente, no en este espacio tan caro a mis sentimientos. Sí, impresionante. No va a estar pagando la... Claro, el espacio es muy caro porque... Pero... Doctor Membrillar, no nos metemos en este programa, no nos metemos ni con la cuerpa de nadie, ni con la caja de ahorro. Pero el doctor Membrillar, usted siempre trabajando, doctor, pero usted tiene una posición holgadísima. Así es. Pensé en Marta holgado. Un poco de palabras, pero... La hija de Perón. Que para mí... Sí, era, 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 era. Cada vez que aparece alguien para mí es... Hincho para que sea y es... ¿Vos sabés que...? La hija de Sandro. Sí. También. Sí, no, no, no. ¿No apareció la hija de Kempes? La hija... Ah. Matador en pinta. Mirá, mirá. No define contra Holanda porque no... No. ¿Sabés que yo traté a los caniches de Perón? ¿En serio? Un día vamos a dedicarle una sección a los caniches de Perón. La de Coco, ¿no? Hacía los caniches de Perón. Coco Siles. Coco Siles, sí, sí, sí. Tenía los caniches. Coco Siles y los caniches. Pero porque son muy conocidos los caniches del general. El general, después, bueno, hay muchos, este, de... El loro de De la Rúa, en fin, hay muchos... Sí. El tema del presidente general... No hizo una buena presidencia, pero podría denominarlo de otra manera. De hecho, no hablaba mucho. No. Era más... Pero salió volando. Pero yo lo... Yo tuve, traté de psicoanálisis animalesco a los caniches de Perón, los tuve en mi diván. Así que un día vamos a dedicarle un tema, ¿no? Claudio Pol Caniche, el perrito que le había puesto Claudio Pol a un caniche. Era veloz, aparte, porque estaba predestinado. Vos le tirabas la pelotita. Muy bueno. Era el hijo del viento, el perro del viento. El perro del viento. No, me quedo pensando si no, si lo llaman de Casa Rosada para ir a ver a los perros de mi ley, ¿es mucho trabajo? Y son muchos, son muchos. Digo, encontrarlos, por ahí el trabajo es encontrarlos. Claro, está Conan, que bueno, hay que encontrarlo a Conan hoy. ¿Usted está a favor o está en contra de la clonación? Sí, sí, estoy a favor, absolutamente. En ese sentido, soy un adelantado. Ah, usted clonó. Ah, yo cloné, cloné, cloné. ¿Qué clonó? Yo cloné tortugas. Muchas tortugas, en una época se clonaba tortugas. Las puso todas en la defensa de Chaca, ¿puede ser? Exacto. ¿O fue usted? Gracias, ¿eh? Muy bueno. La tortuga es lenta y yo cloné tortugas, que les ponía todas Manuelita, ¿no? Porque es el nombre de la tortuga. Pero, vos sabés que vengo de la feria del libro. Ajá. Y publiqué un libro, cinco mil, firmé cinco mil ejemplares. Tengo calambre en la mano. Ah, qué impresionante. Sí, realmente se agotó. Se agotó. Toda la verdad, se llama. Donde ahí es prácticamente, con esto me retiro, ¿no? Es mi legado, justamente. Y ahí hablo de todo. Todo el mundo animal. Todos mis estudios, mis posgrados en Massachusetts, mis masters en Oklahoma. O sea, da todo para que se sirvan de su saber quienes leen el libro. No se guarda nada. No me guardo nada. Y hago graves denuncias. Graves denuncias del... Vos me conocés, Diego, hace muchos años. Hace muchísimos años de cachorro. Usted me conoce de cachorro. De cachorro. Vengo batallando hace muchos años con este tema. Por ejemplo, Animal Planet es todo mentira. ¿Cómo? Todo mentira. Todo mentira. Todo son dobles. No, no es verdad. Dobles de riesgo. Dobles de riesgo. Animales dobles de riesgo. Hay marionetas. Todo está, como dicen ahora, postproducción. Todo lo que vemos de la jirafita. Todo es mentira. Lo vengo diciendo hace 25 años. Me exalto. Sí, no, se entiende. Me pongo como loco. Sí, sí, claro. Porque realmente me parece una falta de respeto que todavía hoy nos sigan mintiendo, ¿no? Por ejemplo, esta es una denuncia que hago. Animal Planet, todo falso. Qué bárbaro. O sea, que el venado no escapa del tigre. No. Está todo armado. Todos son marionetas. Es como los reality. Es como el show del problema. Exactamente. Es un reality. Es como el show del problema de los animales. Exactamente. Mirá. Exactamente. Y después hay un tema que realmente, y lo venía escuchando en mi auto, que tengo un dos. Que no va a decir. Tiene dos autos de alta gama. Alta gama, ¿no? Alta gaseña. Sí, sí, sí. Bueno, los venía escuchando. Realmente el programa es formidable. Gracias. Con el tema de los disfraces. Ajá. Si erotiza o no el disfrace. Mirá. Justamente viene muy bien el tema que está. Qué lindo la quena. Es una... Es un instrumento autoctono. No, lleno de la quena. La llama que llama. Qué lindo recuerdo. ¿Dónde vamos a hablar? Ahí, ahí, ahí. Uno de los dos viene de ahí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Cuánto le digo. Qué fuego encendió esa llama, ¿eh? Qué fuego. Y se la comieron. Si se han hecho asados, ¿eh? Gracias a esa llama. Vos sabés que hay un tema ahí con el tema de los osos panda y los disfraces. Vos sabés que los osos panda están en peligro de extinción. Hace muchos años hay muy pocos osos panda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Se han probado un montón de técnicas para, bueno, motivarlos. Podríamos, entre comillas, ¿no? Abro comillas. Mirá, muy bien. Qué cuidado, qué sutil. Porque si nos están escuchando niños... Exactamente. Para que el oso panda se motive para, bueno, para el acto, ¿no? Para la reproducción. Todos han fracasado, han puesto bambú, afrodisíaco, en fin, un montón de cosas, pero... ¿El panda perdió la líbido? Absolutamente. El panda es como yo. No, ya no. No, 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 no. Ya se retiró. La señora líbido se retiró. Exacto. Pero están circulando. Y esto es... Hay una industria del video porno panda. No. Sí, sí, sí. Ahí... Esto es tremendo. Como para que el animal se estimule, le dan... Bueno, ya videos no, porque ya está. Ya desde mi... Pero, bueno, sí, filmaciones en Instagram, en celular, para que el animal se... Hay Hugo y Paola, que son dos osos panda, se disfrazan. Sí, se disfrazan para que el osito panda diga... Se disfra... Siendo ya osos ellos... Se disfrazan de otras cosas. De otras cosas, pero ¿sabes de qué se disfrazan? De humanos. Ah. Por ejemplo, sale mucho el contador... El oso contador. El oso panda contador con una chica auxiliar de cátedra. Qué guay. Es tremendo. Se erotizan con eso. La osa auxiliar de cátedra. Y el oso contador. Y el oso contador. Y eso lo vuelve loco el oso panda. Y vuelve a tener... Nada, no pasa nada. Inclusive, no es que hablan en pandesco, ¿no? En idiomas pandescos. Claro, claro. Fue difícil llegar a entender que eran esas, justamente, las fantasías de los pandas, digamos. Fue difícil. El contador, porque uno de lo pasado, imagina los científicos pasando por miles de... Probaron por todas, ¿eh? Por todas. Por todas. Sale mucho el despachante aduana también. El oso despachante aduana. El despachante aduana. Bárbaro. Sí, sí. Doctor, perdón que le haga esta pregunta. Desde la ignorancia me expongo, ¿eh? Como el extraterrestre en el programa de Gelblum. Me pongo sobre la mesa y expongo toda mi ignorancia. Toda mi ignorancia. ¿El animal se erotiza o el animal copula, lo voy a decir así, solamente por instinto y para reproducirse? No, pero ¿serotiza? ¿Juega juegos eróticos el animal? Sí, sí. El perro, por ejemplo. El perro o el huejero alemán se vuelve loco también con... Bueno, con la... Perro Pluto. Exactamente, con todo lo que es... Bueno, ahí también circulan videos para perros. En fin, es muy con Pluto. Con el Disney se vuelven loco con Pluto. Tremendo. Más Pluto que Buffy, digamos. Más Pluto que las gallinas. Más Pluto que las gallinas, me siento. A ese Pluto le tenemos que ganar, ¿no? Como las competencias de los... Todo lo que es Pluto lo vuelve loco. Pasa mucho eso. Por ejemplo, el bicho feo también se excita mucho con... El bicho feo. El bicho feo que además el bicho feo... Bueno, es un tema, ¿no? ¿Por qué se le dice bicho feo? No avanzó nada el animal. El mundo animal... El animal sigue opinando de la cuerpa del otro animal porque usted dice el bicho feo. El bicho feo, claro. ¿Al bicho feo le siguen diciendo bicho feo? Sí, y se lo discrimina. ¿Por qué? ¿Con respecto a quién es feo un bicho feo? ¿Verdad? ¿Cuál sería el animal más hegemónico, digamos, si ponemos en una escala de belleza siempre subjetiva? La hiena. La hiena, para mí, la hiena representa la belleza armónica, representa el ideal de belleza. Pensé que era más, no sé, la gacela o el pavo real. No, la hiena. La hiena y su risa, ¿no? Bueno, la hiena se ríe mucho con Corona, con los chistes de Jorge Corona. Ah, mirá. Bueno, es muy interesante. ¿Viste que la hiena se ríe? Sí. Bueno, pero no se ríe con cualquier cosa. Se ríe con los cassettes de Shioia. No. Muy bueno, Shioia. Bueno, por lo menos. Me encanta. Le gusta la picaresca a la hiena. A la hiena le gusta, exactamente, le gusta todo lo que es la picaresca. Hablaste de expertos en pinchazos. Por si no lo menos. Le luthieno. Le luthieno. A lo muy inteligente a la hiena no le va. No le gusta la andricina. No, no, no. Ni los chicos de ahora. No, no. Él dale. No quiere stand-up la hiena. No quiere stand-up. No, 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 no. No, quiere ella. Oiga, quiere Troiani. Mucho sale mucho la hiena con Troiani la imitación de José María Muñoz. Oh, claro. Don Jorge Troiani. No, Jorge Troiani. Sí, que hacía muy bien. Hacía el helicóptero también. El querido ruso. Jorge Troiani. Sí. Todo ese humor o este Quique de Apiaz. Doctor Membrillá, estamos hablando con una eminencia especialista en animación. Sí, todo está en el libro, que está en la Feria del Libro. Que me quería preguntar. El Sion es del Quiriquincho. Porque usted está calambrado prácticamente de tantos firmar ejemplares. Sí, prácticamente. Vio que el querido Diego firmaba Diego 10, por ejemplo. Era la firma de Maradona. ¿Cómo firma Membrillá? Porque no debe hacer usted la firma que ponen un cheque, por ejemplo. Debe tener una firma para la fanaticada. Exactamente. ¿Cómo firma Membrillá? Tengo un sello con las patitas de un lemur. Ah, qué lindo. Sí. Entonces hago así, solamente eso, con un sello con lemur. Y bueno, también hago, ahora estoy haciendo mucho, los futbolistas tienen dibujitos en las sienes, yo estoy viendo. Sí, sí, se hacen cositas así. Bueno. Tiempo libre, ¿no? El tipo, claro. Un tema el peinado del futbolista. Sí. Sí. ¿Qué pasa con eso, chicos? Y como tienen peluquero... Me voy fui de tema, pero... No, de repente a un plantel, el mismo peluquero le corta todo el plantel o a diez... Entonces, más o menos se peinan todos igual, ya no existe, querido Membrillá, una paleta de colores como podíamos tener, no sé, un Leopoldo Jacinto Luque por un lado y un Holguín por el otro, ¿no? Que elegían distintos looks. Ahora todos los looks se parecen, ¿no? Es parecido a lo que pasa con los cirujanos plásticos, ¿no? Viste que... Claro. Que todas las... Claro. Cara de viento en contra. Todas las chicas se parecen a la actriz que le gusta el cirujano plástico. Exactamente, claro. Claro. Que le queda más cómodo el cirujano plástico. Es un tema la cirugía plástica en los animales. Ah, sí. Claro. En el monotití, en el monotití sale... Bueno, el monotití es muy coqueto y generalmente se pone Botox. ¿Sí? La monachita, por ejemplo, era tremenda. Hay animales que quieren ser otros animales, por ejemplo, que se han operado para ser otras... Sí. Existe. Wow. Como una disforia. Exacto. Una disforia de género. El hámster que quiere ser pejerrey. ¡Puuh! Sí. Que quiere ser pejerrey. Está muy lejos. Está muy lejos. Sí, pobrecito. Se opera. Se opera. Se pone branquias. Se pone branquias. Se pone alitas. La cola del mandril evolucionó en algún momento porque se nebulinea bastante al mandril por su cola, ¿no? Eso no cae roja, eso no cambia, eso y gracias a Dios. Pero no hay medicamento, ¿no? Es medio perverso. No, 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 no. Lo dice Werner. Pero no cambia. Eso se mantiene la tradición. Eso, gracias a Dios. La cola del mandril. Hay cosas que no cambian. Pocas. Que no se pierda los valores, ¿no? Que no se pierda la cola roja del mandril. Eso está, existe y va a seguir existiendo. Se puso en serio, ¿no? Sí, no, porque realmente me emociona. De verdad me emociona. Yo me hice una tira de cola ahora. Ajá. No sé si queríamos saber tanto. No, no, lo digo, lo digo. Sí, me parece bien el hombre si hace tira de cola, ¿no? Me hice una tira de cola y en ese sentido pido, pido que sea como el mandril. Hermoso. ¿Por qué? Siente que a lo largo de, perdón, Diego. Sí, por favor. Siente que a lo largo de su profesión, del paso del tiempo, se fue, de esta eminencia que soy, fue volviéndose un poco animal, se está transformando tal vez en un mandril. Totalmente. Yo me siento un orangután, ¿no? Un gorila. No sé si soy un gorila. Claro, bueno, bueno, claro. Sí, 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 cada vez más. Siento cada vez más gorila. Es así, le pasa, le pasa, déjese ser. Sí, sí, por eso yo creo que algo pasa también con el humano y el género. Me auto-percibo también, ¿no? Un gorila. Qué bárbaro. Qué interesante. Creo que este es el cierre, ¿eh? Yo creo. Este es el cierre del doctor Membrillar. Todo zanjado y saldado con el queridísimo doctor Romero. Sí, en ese sentido, sí, bozal mediante, bozal legal mediante, cartas de una época. En una época eran Kiko y el Chavo, ayer hablábamos de, esto he dicho con todo cariño para ambos, se han llegado a odiar. Sí, sí. Pero odiar de una manera, siempre el odio es irracional, pero de una manera muy irracional. Yo lo sigo. Yo he estado en mesa donde usted se le mencionaba al doctor Romero, se paraba y se iba. Yo lo reté a duelo, directamente. ¿Al doctor Romero? Al doctor Romero, en el jardín zoológico, bueno, el extinto, bueno, nos blandimos sables, ¿no? Pero dos personas maravillosas. Pero ya está, ya pasó cosas de jóvenes, locura de juventud. Animaladas conocía, ¿no? Bueno, doctor Membrillar, muchísimas gracias. Por favor, un gusto con el libro. Qué minencia, por favor. Ay, tremendo. Diego de la Sala, en 101.5. Un saludo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Te querés disfrazar? No, no quiero disfrazar Porque vino como con el disfraz en la mano No sé si están al tanto que hoy es el Día del Pancho Se celebra el Día del Pancho Pancho, que tantas alegrías como nos ha dado Estaba imaginando un disfraz No, claro, claro Y además Yo sé que le gusta el disfraz Además saludamos a todos los Panchos A todos los Francisco Tantos Francisco En La Plata teníamos un local de Panchos Que se llamaba así, Francisco Abajo decía Pancho para los amigos Ah, muy lindo La picaresca Y hablando de Pancho Justo hoy se cumplen 26 años Tres meses y cinco días Que el Coco Basile lo echó a Pancho Del vestuario ¿Saben esa anécdota? Primero la guatemere me vuelve loco ¿Cuánto se cumple? Cumple 26 años, tres meses, cinco días Y hablando de Pancho Te parece como muy casual Que justo que es el Día del Pancho Se cumplen exactamente ese tiempo Es increíble Qué casualidad de esta vida Guati se refiere a lo siguiente Lo cuento muy rápido Cuando el Coco Basile era técnico de San Lorenzo Antes de debutar el primer partido Está Fernando Miel el presidente Está el plantel Vamos que hay que ganar Lo llamaron al Coco Porque había una crisis Y ve que hay un cura en el vestuario Entonces pregunta El Coco es El vestuario ¿Quién es ese cura? Y le dice No, es uno que viene siempre Que es muy fanático de San Lorenzo Dice, échenlo Y lo hace echar Pues bien Veremos cómo Qué pasó después Sí, podés saludar al querido Manus A Damián Manusovic No te la puedo creer Que estaba en ese plantel Pero mirá Qué cosa linda La Guatiméride Damián, ¿cómo estás? Te saludamos Diego de la Sala Eddie Babenco Noel Padrón ¿Cómo andás? Chico, ¿cómo andás? Todo bien Muy bien Muchas gracias Vos sabés que las Guatimérides Que no son efemérides Él se sorprende mucho Porque se cumple determinada cantidad De tiempo de algo Pero nunca es número redondo Nunca Y en este caso Coincidió su Guatiméride Con el día del Pancho Damián Tuviste una Muy linda trayectoria ¿No? Jugaste en San Lorenzo En Vélez Y en equipos de afuera En España ¿Vos recordás Si esto que cuenta Basile Habitualmente Es realmente así ¿Vos viviste Ese momento O esos momentos? Bueno Viste que las historias Aparte están bien contadas Por el Coco Después Digamos El tiempo es como Si fuera una bruma No sabés Qué parte es verdad Y qué parte es ficción Una bruma de cigarrillo De humo de cigarrillo En este caso Exactamente Pero sí Sí Algo En realidad Para nosotros Era un cura Que estaba ahí Nos tampoco sabíamos Quién era Pero nos cuentan Nos cuentan Que era Bueno El que después Terminó siendo el Papa Y es verdad El Coco era muy celoso De la intimidad De los vestuarios Como le gusta decir Y Y él se la acuerda Muy bien Estuvo hace poquito En la tele Con nosotros Y Y lo volvió Y lo recordó Otra vez Que sí Que Miele Apelando a cualquier recurso Para que ganáramos Algún partido Trajo algún cura Para bendecirnos Y el Coco le dijo No, no Por favor Quédese afuera Y bueno Terminó dejando fuera El vestuario Al Benemérito Papa Claro El Puma El Puma es hincha De Huracán Dijo Y me parecían superhéroes Después tuve la suerte De poder estar adentro De la cancha también Y poder vivirlo adentro Pero sí Para, bueno Con el nivel de fanatismo Que vivimos en el fútbol El jugador de fútbol Como tal Es un objeto Deseado ¿No? Como muy querido Y haber Haber tenido la suerte De jugar Y jugar un equipo Importante Como San Lorenzo Es verdad que Todo ese cariño Lo sentí Después, bueno Pasó un montón de tiempo Ya Esto fue la prehistoria ¿No? Pero En ese momento Era espectacular Claro Porque vos Antes De que el Coco Agarrara a San Lorenzo Estoy hablando del 95 San Lorenzo fue campeón Después de 21 años Y vos estuviste ahí Vos sos protagonista De uno de esos hitos ¿No? De cuando un equipo grande Hace mucho que no sale campeón Y todo lo que va acumulando Y lo que suelta cuando gana Eso Debe haber sido tremendo Eso también Sí Una locura Hermosa Hermosa Aparte yo era Más chiquito Más chico Más chico Tenía 21 22 años Pero en esa época Como todos los planteles Eran De gente más grande Por lo general Y Era mi Yo Era como Todavía no era ni En fin No tenía muy claro Que iba a ser jugador de fútbol Porque O ahí despegas O te va mal Y bueno Y te tenés que dedicar a otra cosa No sé O va tu carrera Para otro lado En ese momento fue No solamente La alegría Por el torneo Sino por Era mi confirmación Digamos que iba a ser Jugador de fútbol Básicamente Después de un hito así Para mi carrera Para mí era un montón Bueno De esto voy a seguir Un rato más Damián Hablando de esas Situaciones de cariño Que se generan Con el futbolista Y sobre todo En momentos como este De haber salido campeón Con San Lorenzo Por ejemplo Grandes momentos De mucho Este De mucho cariño De la gente De mucho éxito Recordás cosas que te pasaron Que vos decís Esto ya es disparatado O sea Esto ya es demasiado Esto es como Ya estoy en un lugar Que no sé ni cómo llegué acá ¿Te pasaron cosas así? Bueno Tiene que ver con eso ¿No? Con ese día Que contaba Diego Rosario Fue todo medio loco Quienes acuerdan De esa época El bambino Las arengas El bambino Yendo a la tele Recordaba Fútbol de primera Con su saco blanco Y diciendo Treinta mil almas De San Lorenzo Tienen que ir a Rosario A buscar el milagro O algo así Y yo me acuerdo De estar en mi casa Tomiendo una pizza Como diciendo Este está loco Y a la semana siguiente Llegamos a Rosario Y la gente Era mareas de gente Que nos dejaban Avanzar con el micro Y Es muy difícil Explicar Lo que uno vive En ese momento Porque Es lo mismo Que decíamos antes Yo ya no sé Si lo viví Lo que te acordás Es más como Una ficción De algo Que me Decorás El recuerdo Este Pero bueno Si fue Un momento Es lo más cerca De la vitelmanía Que puede estar Un jugador de fútbol ¿No? Claro Si Aparte La locura De la gente Que en ese momento Bueno Hace 21 años Que San Benzo No sale campeón Un equipo Tan importante Si Lo vivimos con El fútbol En ese sentido Es tremendo Y bueno Totalmente metido En nuestra cultura En nuestro ADN Nos define No sé Como sociedad La pasión Que tenemos Para con este Hermoso juego Estamos hablando Con Damián Manuzovic Ex jugador de fútbol Actual Está bien dicho Periodista Digo Te sentís bien Con ese Porque a veces Los ex futbolistas Dicen No Yo hablo del juego Pero no soy periodista Yo te veo Ejercés el periodismo Damián O no A ver Soy muy No estudié Soy muy respetuoso ¿Querés que te diga Todos los que no estudiaron No soy periodista? Claro No, pero yo aprendo Al lado Hay compañeros De muchísimos años De trayectoria Que desarrollan el oficio Fantásticamente Voy aprendiendo Al principio Ahora estoy como Hace 20 años Ya en los medios Había Iba a decir Fox Mira Fox Y es bien Ahora Pero sí Siento que tengo Mi pequeño lugar Ahí Y sí Es un oficio Y aprendo De los muchachos Que Obviamente Que tienen Otro perfil Que yo no intento Ponerme en ese lugar Sé el lugar que ocupo Que tiene que ver Con más contar Poder contar Poder sumar Al diálogo A la charla futbolera Otro ángulo ¿No? Desde haberlo vivido Pero bueno Me preocupa Sí me preocupa Contarlo bien Me preocupa Como lo digo No equivocarme En los tiempos verbales La forma de hablar Nada Y bueno Intento Aprender Pero No sé Si tendría que describirme No me describiría Periodista Empezamos hablando Damián Del Coco Basile Que echó a un cura Random Digamos Un cura Hinchas de San Lorenzo Que entró a un vestuario Y en ese momento Y en ese momento lo echó Y años después Terminó siendo el Papa ¿No? El Papa Francisco ¿Te pasó alguna vez A vos de decir Uy mirá Porque alguna vez Escuché al Colo McAllister Otro número 3 Que en una derrota Cuando dirigía Menotti a Boca Van a jugar contra Cruzeiro a Brasil Y Cruzeiro le hace 6 A ese Boca Y dice Tenían una bronca Termina el partido Y se le acerca A un chiquitito Que los había vuelto locos Y le dice Trocar La camiseta No sé Trocar Y el Colo le dice ¿Qué trocar? ¿Qué trocar? Salí de acá Te doy un cachetazo Y no le cambia la camiseta Ese chiquito Terminó siendo El gordo Ronaldo Ahí está O sea El Colo McAllister No le cambió la camiseta Quien después fue El gordo Ronaldo ¿Te pasó en algún momento De estar en contacto Con quien después Fue una celebridad total Y que en el momento O no te diste cuenta O le pegaste de más O dijiste Salí de acá Con el mismo Cuando Ronaldo Claro los bailó a todos Mira te lo iba Te lo iba Ronaldo está presente En todos lados Cuando él debuta Si no debuta O ahí Cuando llega el Barcelona Nosotros vamos a jugar La Copa Gamper Que San Lorenzo Fuimos dos veces A España Que es por lo general Donde el Barcelona Hace su partido inaugural Sí Donde el Barcelona Alguna vez le ganó 9 a 1 a Boca En el 84 Y donde Chacarita Le ganó al Bayern Múnich Al Bayern Múnich De Beckenbauer Y de Ger Müller Le ganó la Copa A John Gamper Lo quería decir Porque la estadística Manda en esto Vos y yo sabemos Que la estadística Manda Damián Perdón Chacarita para vos No es algo ajeno No, no, claro Dos meses esperando Para decir eso Para nada Para nada Y bueno Yo no me acuerdo Si entró Entró en el segundo tiempo Y bueno Ya todavía Era Ronaldo Porque ya era Jugador conocido No era El gordo Era el flaco Claro Era muy jovencito Y bueno Ya se le veía Igual jugó 20 minutos Caminando Por suerte Para nosotros Pero ya se le veía Bueno Ahí estaba Stoico Sergi Ferrere Bueno Ese era Guardiola Nadal Era Ese equipo De Barcelona Fantástico Y bueno Estaba así Estaba El flaco Ronaldo En este caso Y No En este caso No lo sacamos No solamente No lo sacamos Carpiendo Sino que Apenas terminó el partido Salimos todos A cambiar las camisetas Este Que por suerte La pude cambiar La cambié con Sergi Ah bueno Si Está bien Pero Si claro Lateral a lateral Para concluir Quiero homenajear No se ustedes Pero Yo quiero homenajear Al gordo Ronaldo No solo porque para mi Es el mejor 9 Que vi en mi vida Tampoco tengo 70 años Pero Pero Porque creo que nos dio La mejor anécdota Viralizada En el último lustro De mínima No se si la viste Damián Cuando dice que Florentino Pérez Él estaba en el Madrid Florentino Pérez Lo llama para retarlo Porque salía mucho Y Florentino le dice ¿Por qué no haces como Figo? Que en vez de salir Como salís vos Se queda en la casa Y Ronaldo le dice ¿Usted vio? ¿Usted vio la esposa de Figo? No Yo también me quedaría En mi casa Le dijo Lo mejor que se lo dijo Se lo dijo Yo cuando vi Que contó la anécdota Lo contó con Figo al lado Claro El portugués Figo no sabía Estaba Que es medio Estaba todo colorado Es más tímido Más tímido Figo Es como una especie De señor Que grande Que grande Conocí esa anécdota Damián Te queremos agradecer Por estos minutos Sabemos que te va muy bien En lo que haces También te va muy bien Muy lindo Como tenés distintos emprendimientos Así que Donde uno pasa cerca de Manusovic Se come bien Siempre hay una panera Bien dispuesta Y bien hecha Así que eso también Y bien regado Y bien regado Es como Y no sabes cuándo se abren los regadores Como le pasó a Gallardo Una vez en la cancha de River Viste que A los 10 del primer tiempo Por ahí se abren los regadores Así que También eso lo agradecemos Te mandamos un abrazo grande ¿Verdad? Te podemos ver En los mediodías de ESPN ¿Verdad? Sí, genial Estamos ahí con el pollo Y todo el equipo Y bueno A ver cuando Como no los puedo ver por ahí Arreglemos para encontrarnos Sí No te veo más corriendo Eso sí Sí Porque estoy trabajando mucho Viste que hoy Hoy con Tengo como cuatro chambas Y Estoy trabajando mucho Y hoy te contestaría Como el Diego más grande Que existió Pero voy a tomar las palabras De otro Diego Y te contestaría Estoy corriendo De la milanesa al puré Y del puré a la milanesa Le quiero decir Para Es decir Gran fondista Yo te digo Te he visto Te hago fondo blanco Cuando quieras Sí, claro Y Si haces paella En el restaurante El mejor fondista A mí dame una cuchara Y cuando ya todos Terminamos de comer La paella Te voy a mostrar Lo que es un fondista Te hace fondo blanco Con el sándwich de miga No, tremendo Lo más rico Lo más lindo del mundo Es comer Y el fútbol Así que Vamos bien Damián Te mandamos un abrazo grande De verdad Un beso grande Un abrazo Un abrazo Beso Beso, gracias Damián Manuzovic Pasó por Siguiendo la Luna Guatimeride No, la Guatimeride Tope de gama total Dejémoslo Dejémoslo Porque en el mundo de Guati La Guatimeride Nos da muchos resultados Saliendo o llegando Estás siguiendo la Luna En la POP En la POP Descuento exclusivo Para jubilados, pensionados O mayores de 60 años Solo consumidor final El descuento Se efectivizará En la línea de cajas No incluye electro Bodegas exceptuadas Ni artículos del listado Precios convenientes Agua saborizada Brío Hecha por Villa del Sur Ahora también en sabor multifruta ¿Qué esperás para probarla? Ahora nuestras marcas propias Te convienen más En Jumbo Disco y Vea Bajamos los precios un 15% Y los mantenemos por 60 días Duras no Cuisinan Co Por 450 gramos A 1.850 pesos Papel higiénico Family Care Hoja simple por 4 unidades A 1.700 pesos Comprar en Jumbo Disco y Vea Te conviene más que nunca Promoción válida en todos Los locales y tiendas online De Jumbo Disco y Vea De Argentina Del 5 de abril al 5 de junio De 2024 No participan productos Del listado de precios Convenientes Carnes, quesos y fiambres Ni productos de la versión propia Solo válido para consumo familiar No acumulable con otras promociones Y o descuentos Somos El recreo de tus días La POP 101.5 De Arco Club Te espera Con beneficios En lo que vos quieras Con muchos más Descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios En Blysten Disfruta de los mejores productos Al mejor precio Por eso Hasta el 30 de abril Encontraste a 40% En baños y cocinas Hasta 25% En cerámicos y porcelanatos Y además Hasta 20% En termotanques En todas nuestras subcursales Y en Blysten.com.ar Hacelo posible Hacelo Blysten Ofertas válidas Del 21 al 30 de abril De 2024 No acumulables Con otras promociones O descuentos Un regreso a casa Bien iluminado Estás Lleando la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Voz Mientras mucha gente Se muere de hambre Se gastan miles De millones de dólares En alimentar perros Y cortarles el pelo Andrés Calamaro Me arde Me arde Me arde Es tarde para curarme Me arde Me quema Deje la sangre en la arena Me arde Me arde Me está quemando Estoy disimulando Como el fuego Sobre la superficie del mar Como el viento Caliente del desierto Me quema Me quema Me quema Saber que no vas a volver En serio Me arde Me arde Me duele todo el cuero Me arde Me quema Me quema Deje la carne en la arena Me arde Me arde Me arde Me está quemando Estoy disimulando Como el fuego Sobre la superficie del mar Como el viento Caliente del desierto Me quema Me quema Saber que no vas a volver Estaba hablando con la hermana De una chica colombiana Dormían en camas separadas Tomando un cappuccino Era el año nuevo chino En un restaurante argentino En panadas y vino El problema es que la nena Era linda pero buena gente Y me tocó la frente Me arde Me está quemando Estoy disimulando Como el fuego Sobre la superficie del mar Como el viento Caliente del desierto Me arde Si me quema Creer que no vas a volver Me arde Me arde Me arde Me arde 8 de la noche 34 minutos Andrés Calamaro Haciéndome arde Me arde Y le agradecemos a Rebel Stickers Un emprendimiento de stickers Creados por Anita Y Joaco Con más de Dos años en el mercado Son de Bahía Blanca Pero envían pedidos A todo el país Hacen calcos Stickers 100% Personalizados Y pueden encontrarlos En Instagram En Arroba Rebel Guión Bajo Stickers Y desde allí Ingresar a la tienda Y ver todo lo que tienen Que está buenísimo Así que Recuerden Arroba Rebel Guión Bajo Stickers Siguiendo la Luna Bueno, les traje un poquito de música Qué lindo Este es John Grant Así se llama El norteamericano Tiene una tradición Hacer este tipo de canciones ¿No? Como Las de guitarra Testimoniales Siempre con unas letras Muy interesantes Con juegos de palabras Divertidos Inteligentes Buenas imágenes Empezó su carrera En el año 2010 Más o menos Solista Antes había tenido una banda Tuvo la banda Después se fue a vivir a Alemania Un tiempo Aprendió alemán La aprendió alemán Solamente para escuchar Las canciones de Nina Hagen Que fue una música Sí Muy famosa A fines de los 70 A principios de los 80 La bruja de Berlín Y entonces se fue a Alemania Vivió un tiempo ahí Después volvió a Estados Unidos Y dijo Bueno, ok Voy a hacer mi carrera Empezó a hacer una serie de discos Uno mejor que el otro Ya con el primer disco Fue un bombazo Recibió un montón de premios ¿No? Pero sin embargo Todavía acá en la Argentina No es muy conocido Su historia también Está cruzada por una serie De inconvenientes Digamos Que tienen que ver Con que él Fue un chico criado En una familia De religión protestante Muy ortodoxa Muy ortodoxa Papá, mamá Muy ortodoxos Y él es gay ¿No? Lo cual le genera Una serie de contradicciones Con su propia familia Muy duras Y muy fuertes ¿No? En su relación con su mamá Y sobre todo con su papá Cosas que muchas veces También traduce Y cuenta En muchas de las canciones Que va Bueno, desglosando A lo largo de todos estos discos Que viene haciendo En estos últimos años Es realmente un artista Muy valioso Muy interesante Y yo creo que Ojalá que alguno Digamos, a partir de esto Pueda acercarse A lo que A lo que él hace John Grant Repito Es fácil de buscar Y fácil de encontrar Tienen acciones Realmente muy lindas Y está a punto De sacar un disco nuevo Eso El disco Sale el 14 de junio Se llama The Art of the Lie El arte de la mentira Y es un disco Distinto A lo que A lo que viene haciendo Porque incorpora Una serie de sonidos Que yo creo que Se parecen más A algunas músicas Que escuchamos Acá en pop Por eso me animé A traer y a compartir Con todos acá Su música Para que la vean Pero además Tuve una charlita Con él Que es algo Que me gusta Exactamente Como que dice Me encontré Rubio Chernikoff Acá en el bar de la esquina Hay algo Que es lindo De esta tarea Que es que Cuando vos te gusta Si te gustó un disco Poder llamar al tipo Que lo hizo Si te gustó un libro O si te gustó un partido Como te pasa a vos Poder llamar al que hizo el gol Y que te cuente un poco Más de la experiencia Siempre tiene algo de lindo Entonces Lo llamé Y me sorprendí mucho Porque además De él haber aprendido alemán Cuando estuvo en Alemania También aprendió español Y vamos a hablar un poquito De eso Pero lo primero Que le pregunté Vamos a decir Escuchándolo a él un poco Y traduciendo algo De lo que nos contaba Lo primero que le pregunté Es por este asunto De que de repente Aparece con un disco Con una música Mucho más bailable ¿No? Con mucho de dance Con mucho de funk ¿No? Con mucho más de fiesta Siendo él un artista Más acostumbrado Al piano A la voz ¿No? Otro tipo de músicas Pero además Con ideas En las canciones Con letras Que son realmente Fuertes A veces Imágenes oscuras ¿No? Como un poco contradictorio Con la idea del baile Que siempre es medio Como cachete pechito ¿No? Como el otro Pancho Y justo el día del Pancho Lo nombrás Que se nos fue hace poco ¿No? Y entonces Le pregunto un poco Por eso también Sobre la contradicción Que a veces se da Entre proponer Una cosa muy de bailar Y de joda Y a la vez Estar diciendo cosas Que por ahí son Son serias Y un poquito más densas Acá lo escuchamos Lo empezamos a escuchar A John Grant Hablando un poco de eso Voy a traducir encima Algo de lo que nos decía Acá está Mira Dice que le gustan El dance y el funk ¿No? Que le gusta la idea De bailar sobre una letra Que por ahí es medio oscura Que se confunde la mente ¿No? Como que así es la vida Dice ¿No? Todas esas cosas Pasando a la vez Nunca pasan solas Vos por ahora Por ejemplo Ustedes ahora tienen Un gobierno fascista Dice Está pasando Me pregunta ¿Tenés hijas? ¿Tenés hijas? Yo le digo Sí, tengo dos Mira Mientras tienes Un gobierno fascista Dice También te estás riendo Con tus hijas Y bailando Aunque ¿No? Pasan cosas horribles Pero te estás riendo ¿No? Mientras pasan Cosas difíciles Claro Dice No podés quedarte Paralizado Horrorizado Por tu gobierno Fascista ¿No? Tenés que un poco Salir y jugar Le pregunté también Por el tema De El español ¿No? De cómo aprendí español Ya que había aprendido español Para escuchar las canciones De un artista Que le gustaba De una música Que le gustaba ¿Por qué aprendió español Y me contaba esto? Espanol Espanol Es Algo que me Me interesa Cuando volví a Estados Unidos Tiene que ver con el arte ¿No? Porque me gustan las películas de Almodóvar ¿Qué es eso? Lucrecia Martel Y Lucrecia Martel Le digo Es de Argentina Sí No hizo La Mujer Sin Cabeza Me gustan las películas españoles Mirá Bueno Ahí está Menciono unas cuantas Yo corté un poquito Para que no sea tan largo Pero Menciono unas cuantas películas Y habla español Muy fluido Realmente muy fluido Él está en Islandia Viviendo en este momento Se fue a vivir a Islandia Y se quedó ahí Y le gusta parece Aunque por supuesto Que vive de gira ¿No? Y está tocando En muchos lugares del mundo Y tiene amigos En muchos lugares del mundo Por ejemplo En Londres Tiene un amigo Que se llama Elton John Es algo Se llama igual Es como medio Se llama igual El que le alquila La cancha de pádel Que se llama Como el músico genial No, no, no No es un homónimo Es el mismísimo Elton John Es amigo delton John Que se hizo amigo De él Y vos sabés que Entonces yo Yo le menciono Ese asunto De la amistad Con elton John Y pasó una cosa Extraordinaria Algo puse en mis redes Pero bueno Vamos a mostrarlo acá Yo le pregunto Bueno Te hiciste amigo Delton John ¿No? Mirá Sí, me dice Es grosso Le estaba escribiendo Un mail Le estaba escribiendo Un mail Dice Justo Hablando de qué Le digo No, no te puedo contar No te puedo contar Entonces yo le pregunto Bueno ¿Cómo empezó Esa amistad? ¿No? Contamos un poco Cómo empezó Esa amistad Músicos Con los que Con los que está interesado Está muy involucrado Siempre está buscando Nueva música Y ahí Mirá lo que pasa Suena Suena el Whatsapp No No jodas Mirá Esperá Es Elton Me dice Y lo llamó Elton John En vivo Full titiretero Y aparece Elton Estoy en Islandia Estoy en Islandia Me olvidé de decirte Que tengo unas entrevistas Hasta las 4 y media No te puedo creer O sea que estás en la entrevista Te llamo después Dale Listo No Es impresionante Se ríe Se ríe Y claro Es impresionante No es increíble Este titiretero full No jodas Es una cosa increíble Yo quería Parece guionado Porque vos le preguntaste Por Elton John Y aparece Elton Justo el mail En el medio de la charla mía Con el flaco No puede ser Una cosa Fuera de serie Decida de Kino's Chicken Dígame Que no hay Kino's Chicken Y titiretero en la vida No, no, no Realmente fue muy loco Para mí fue muy loco Me quedé con las ganas Yo le dije Decile Saludalo de mi parte Porque yo quería decir Bueno, que nos mande un saludo A nosotros Y él me dice Sí, sí Entonces yo dije Bueno, me va a dar bola Pero bueno Le cortó y se le está Siguió conmigo Estuve siguiendo la luna Sí Pero me quedé con las ganas Me quedé con las ganas De, bueno De pedirle un saludo Para Pop En algún momento Sin olvidar ¿Por qué tuviste contacto Con John Grant? ¿Se percibe Un tipo joven? Tiene 55 años Lo acabo de ver Sí, sí, sí ¿Es juvenil? Así en su actitud Sí, es un capo Sí, sí Muy juvenil Porque en su actitud Por cómo dijo esto De que Elton John Se vincula con joven Y qué sé yo Y de repente Se reía de sí mismo Como que se distancia De la edad Sí, sí Se reía de sí mismo Porque bueno Pasa eso Que a veces uno se olvida Que tiene una cantidad de años Entonces todavía se siente Se siente joven Y su música Es absolutamente moderna Y lo vamos a poder ver Lo vamos a poder escuchar Porque traje la canción acá Me gustaría también También que quienes estén del otro lado Compartiendo con nosotros esta noche También nos cuenten Qué les parece Porque a mí me gusta Me sirve Tal vez incluso Si es una canción que gusta Podemos tenerla Sonando en el programa Que circule por la radio Así que bueno La traje acá para compartirla Se llama It's a Beach ¿No? Es una perra Ella es una playa Es una perra sería Bueno Muy bailable Muy contagiosa para mí Espero que la disfruten Que les guste Si eso sucede Estaría bueno que nos cuenten Un poquito acá Espectacular Vamos a escucharla John Grant Un artista que les recomiendo Para descubrir I was exagerando In the walls of my Insexual lawn Looking for hot Heshers playing No bone tribe I was Luxuriating On the Davenport Vagilating Myself Like it was Some kind of Soul That's a Bitch Come on Baby That's a Bitch Come on Sugar That's a Bitch Come on Baby That's a Bitch I was Deeper In the Bows Of the Establishment Wondering How I'm Ever Gonna Pay A Rent I Was Woning Up On My I Stand With Clench And When The Land Wondering Me Up And Said You Don't Get No Extension That's A Bitch That's A Bitch That's A Bitch That's Stone Cold Bitch That's A Bitch That's A Bitch That's A Stone Cold Bitch Now That's A Bitch I Am Feeling An Unmistakable Cackle These Awesome Bell Shit With Some Sort Of Less Deceptive Species I Am Feeling An Itch In My Medula Avangata Yeah It Happens A Lot The Doctor Says I Got A Brown Imagination That Could Lead To Extended Bouts Of Frustration Cos Bueno John Grande entonces una recomendación busquen su música busquen sus discos si tienen ganas ojalá que les abra un mundo de de posibilidades, siempre encontrarse con un artista que te sorprende, es lindo, siempre te abre nuevas preguntas, nuevas cosas que te pasan en la vida, qué sé yo, es lindo conectarse con nueva música Y siempre es bueno conocer amigos del Tonjón además Eso, ya, por supuesto, así que acá está Itzavich, es una canción que ya está subida, son dos las que están subidas de este nuevo disco que como les decía se llama The Art of the Lie, el arte de la mentira y sale entero, entero el próximo 14 de junio Diego de la Sala, en las tardes de la pop Venía a tener una semana impresionante Venía a vea, y ahorra, ahorra, ahorra Esta semana, dale con todo Gaseosa Pepsi Black por un litro y medio, 919 pesos Jabón Ala, por tres litros 5 mil pesos, aprovecha Bajamos los precios, 15% en nuestras marcas propias En Bea, estás ahorrando bien Ofertas válidas del 18 de abril al 2 de mayo del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto BXP, Bea Mayorista de Mendoza Y las sucursales de Córdoba Olmo 78, Chacabuco, 24 de septiembre y Colón 461 Para más información y exclusiones www.bea.com.ar Te quiero de arco, sumate ahora al club, no esperes tanto Vas a llenar de ofertas Vas a llenar de ofertas el changuito Retarde En pocas palabras Yo no cargo a nadie Yo si tengo respeto es por el otro cuadro No, no, porque nunca ganó nadie La Copa Centenario, se la ganamos a ustedes Ah, bueno, porque se ganan por la herida Como te duele la cola de la Copa Centenario De lunes a viernes A las 16, José María Listorti Y un equipazo Le hacen cosquillas a la tarde Para que te mates de risa En 101.5 En Blysten disfruta de los mejores productos al mejor precio Por eso, hasta el 30 de abril Encontraste a 40% en baños y cocinas Hasta 25% en cerámicos y porcelanatos Y además hasta 20% en termotanques En todas nuestras sucursales Y en Blysten.com.ar Hacelo posible Hacelo Blysten Ofertas válidas del 21 al 30 de abril de 2024 No acumulables con otras promociones o descuentos En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano En gba.gwap.ar Barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires Todos los jueves en Jumbo Tienes un 25% de descuento Pagando con tarjeta de crédito y débito visa Del Banco Galicia Solo a través de QR de modo Desde la app Galicia O app modo Para clientes Galicia Eminent 30% de descuento Encontra esta y otras ofertas también En jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información y exclusiones Ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 Para las sucursales Jumbo del país No incluye el rubro de electro Carnes, productos del estado Precios convenientes Oferta, fiambres, mayoristas Ni bodegas aceptadas Informadas en la web de Jumbo No acumulables con otras promociones O descuentos Saliendo o llegando Estás siguiendo la luna En la web de Jumbo del país En la web de Jumbo del país Paro de colectivos en AMBA, hubo acuerdo y UTA suspende las medidas de fuerza El gremio alcanzó a un acuerdo salarial con cámaras empresarias y funcionario de transporte Y descartó realizar un paro Bien, el gobierno sacó algunos puntos de la reforma laboral y lograría el dictamen de la ley ómnibus El proyecto empezó a tratarse en comisión, se quitó el punto del aporte solidario que molestaba Dice la noticia a la CGT Por otro lado, si hablamos de fútbol, argentinos en distintas copas Ayer la derrota como local de estudiante frente a gremio de Porto Alegre La derrota sobre la hora en el minuto 95 de San Lorenzo en Uruguay frente a Liverpool Se equivocó G.I. y pagó San Lorenzo Y el triunfo de argentinos juniors 1 a 0 frente a Corinthians En este caso por Copa Sudamericana Los dos partidos que mencionó antes fue por Libertadores ¿Qué está pasando en este momento si vamos a la Copa Sudamericana en tiempo de descuento? Racing está ganando como visitante frente a Coquimbo unido al equipo chileno Sería la tercera victoria de Racing sobre tres partidos posibles en la Sudamericana Líder con nueve unidades y es que esto termina así El primer gol de Santiago Solari Un blooper Dirían, miren el goma, miren el goma, los gobelins Dirían hace mucho tiempo se hizo el gol entre García Basso y Arias, el arquero de Racing Se la pasaron atrás, quiso parar la pelota y le pasó por abajo de la suela No Por abajo de la suela Claro, es como que le tiraron el ABL por abajo de la puerta y entró Así que ese fue el empate parcial Pero Maravilla Martínez que está en estado de gracia de penal Y definió muy bien a un de penal Puso el 2 a 1 Está por concluir El partido va a jugar también Real Tomayapo Frente a Belgrano de Córdoba También por Sudamericana Belgrano juega como visitante Y atención porque por Libertadores 21 a 30 Lo televisa Fox Lo televisa Telefe Lo televisa Star Plus Y lo televisa en el hogar de la esquina River como visitante Frente a Libertad de Paraguay Veremos si River se recupera de la derrota Frente a Boca en la Copa de la Liga Con todo esto que dimos Qué impecable Qué más quieren Pionono de Roquefort Un regreso a casa Bien iluminado Está siguiendo la luna Hasta las 21 Diego de la Sala Está en 101.5 La Pob Vení a tener una semana impresionante Vení a Bea Y ahorrá 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 Esta semana ¡Dale con todo! Gaseosa Pepsi Black Por un litro y medio 919 pesos Jabón Ala Por tres litros 5000 pesos Aprovechá Bajamos los precios 15% en nuestras marcas propias En Bea Estás ahorrando bien Ofertas válidas del 18 de abril al 2 de mayo del 2024 Para las sucursales Bea del país Excepto Bea Express Bea Mayorista de Mendoza Y las sucursales de Córdoba Olmo 78 Chacabuco 24 de septiembre Y Colón 461 Para más información y exclusiones www.va.com.ar En la provincia de Buenos Aires Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024 Es gratuita y no requiere orden médica Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gab.ar barra vacunación Gobierno de la provincia de Buenos Aires De Arco Club te espera Con beneficios en lo que vos quieras Con muchos más descuentos Llevas todo Compra para tu casa O tu negocio Somos socios De Arco Club Somos socios Escuchanos Compartir Miranos Compartir Miranos Viraliza Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 115 Me decís whisky Y eso es música para mí No importa el día que sea Me decís whisky Y me cambia la semana Y como cambiar está bueno Me tomo el atrevimiento De hacerlo con mi Jameson Tirándole gaseosa lima, limón Y mucho hielo Y sí, por eso elijo Jameson Para hacerla bien Con un whisky suave Auténticamente irlandés Animate Cambia hoy tu semana Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Si tomaste No manejes En Blysten disfruta De los mejores productos Al mejor precio Por eso hasta el 30 de abril Encontrasta 40% En baños y cocinas Hasta 25% en cerámicos Y porcelanatos Y además hasta 20% en termotanques En todas nuestras subcursales Y en Blysten.com.ar Hacelo posible Hacelo Blysten Ofertas válidas Del 21 al 30 de abril de 2024 No acumulables Con otras promociones o descuentos Sé parte de la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia Y disfruta de beneficios Experiencias Y espectáculos exclusivos Es gratis Y podés gestionarla De manera 100% digital Solo con tu DNI Descarga la app Y sumate a la comunidad Cuenta DNI Conoce más Ingresando en las redes del banco O en Provincia Provincia.com.ar En Jumbo queremos estar cerca tuyo Y ayudarte en tus compras diarias Aprovecha precios convenientes Que cuidan tu bolsillo Todos los días Hasta el 6 de mayo Cerveza Schneider Relata por 473 centímetros cúbicos A 890 pesos Rollo de cocina elegante De 200 hojas A 1849 pesos Leche larga vida La serenísima de un litro A 1280 pesos Encontra estas y otras ofertas También en Jumbo.com.ar Jumbo te da más Para más información Ingresa a Jumbo.com.ar Válido del 23 de abril Al 6 de mayo de 2024 Para la sucursal Jumbo del país No acumulable con otras promociones Y o descuentos Deba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Estás siguiendo la luna Diego de la sala Vuelve a casa con vos En 101.5 La pop Nos estamos ya Prácticamente despidiendo Hemos hecho un programa Que hemos querido mucho Una hermosura De verdad Aquí en Siguiendo la luna Nos vamos casi bailando Muchísimas gracias A Mauro Campagnolo Por la operación técnica Y tanta magia Carlos Henderson En la producción Del programa Al igual que Nuestro líder espiritual Walterio Aide Frini Ani Gracias por todo Damián Dreisig Genio y figura Genio Noe Gracias Gracias por ser como sos Gracias pa Sí, sí Claro que sí Te quedó el disfraz De enfermera Pero te digo por qué Lo tirás un poco Porque quiero Quiero ponerme Porque viste que ahora En las prepagas Cuando llamás No viene médico ¿Qué viene? Te llaman por teléfono Todo a distancia Claro Entonces hace mucho Que no veo nada Ligado a la medicina Y aunque sea me pongo yo Me pongo el gorrito Una cosa así Digo ¿Qué le pasa? Genio No, me pasa que tengo catarro Es muy buena para que empieces a cobrar vos Y hacer atenciones médicas por webcam Claro Por videollamada Eddie Un placer Muchas gracias por todo Tiene el caballo ahí atado en la esquina Se va en su corcel Gracias por todo Y gracias por conocer Al igual que nosotros Es recíproco Que no hay nada mejor que la radio